Muy buenos días a todos, mi nombre es Maricruz Unilapeña, estudio en el CBT52, curso en la carrera técnico en informática. Esperamos contar con su apoyo este 19 de diciembre, en punto de las 19.30 horas, en el Teatro Manuel José Opañez. Gracias. Buenos días, tengan todos ustedes, muchísimas gracias porque nos acompañaron en este evento que es muy especial para nosotros. Mi nombre es Claudin Cela Pérez Fuentes, estudio en el CECATI en un curso de informática. Esperamos contar con su presencia este miércoles en el Otón para que nos apoyen. Y bienvenidas y que disfruten este evento y muchísimas gracias. Hola, muy buenos días, mi nombre es Fabiola Rodríguez, soy alumna del noveno semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenidos sean todos ustedes y esperamos y disfruten de este desayuno. Gracias. Hola, buenos días, mi nombre es Karen Yadira Hernández Cura. Actualmente estoy en la Licenciatura de Enfermería en el Campus Antitlano. Estoy muy honrada de estar aquí y los esperamos en el evento más bonito del año, Ferema 2013. Gracias. Buenos días, mi nombre es Laurencel Palacios Izaguirre. Estoy en el CECATI 151, en quinto semestre de la carrera de informática. Mis más agradecimientos por haber venido a este desayuno, espero que lo disfruten. Y los esperamos el 19 de diciembre a las seis y media de la tarde en el Teatro Autónoma. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra González Ibarra. Estudio la Licenciatura en Criminología en el cuarto cuatrimestre en la Universidad de Mataguala. Es un honor para mí estar aquí. Muchísimas gracias por haberme invitado. Quiero ser reina de Ferema porque quiero ser parte de cada uno de los eventos de esta mi ciudad. Los invito a este miércoles 19 en el Teatro Autónoma. No falten. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Jessica Lilian Carragasoto. Yo, actualmente, ejerzo mi carrera como trabajadora social. Estoy aquí por un sueño. Y ese sueño es poder llegar a ser representante de la belleza matagualense. Gracias por acompañarnos y bienvenidos sean todos ustedes. Bueno, también me faltó dar un reconocimiento a quien fue el encargado de embellecer a estas chicas, bueno, un poco más, que ya todas son naturalmente hermosas.